Continuamos en Buen Plan y nos vamos con la sección que yo sé que les gusta a muchos de ustedes Cultura Electrónica y tenemos todos los detalles del toque de Parántula en Pereira, vean esto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Y ya que encontramos espacio Buen Plan decidió poner su bandera en este lugar Ahí está la bandera de Buen Plan en el Parque Banderas Ya saben cuando todos pasen por acá se van a acordar de nosotros Esto fue todo por hoy en Buen Plan Queremos y respetamos a nuestra querendona, nos vemos la próxima semana, un besito muy grande, cuídense, ya saben que lo mejor de Pereira es aquí en Buen Plan ¡Suscríbete al canal!